Si te pudiera mentir, te diría que a ti Todo va marchándome bien, pero no es así Esta casa es un pensamiento que me apagé Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder un minuto más Aquí sin poder defender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan, no me hacen miedo A veces creo oír que me necesitas Alguna que otra vez siento tu mirar Ellos nos cambian en mí, pensando si te gustarán Qué imposible dejarte de amar Pues hice formula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Desde que en todo hoy regreses a mí Pues hice formula para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Eres mi música y mi mejor canción ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!